Hola amigos que tal, bienvenidos a un vídeo más de relojes de antaño, este vídeo está motivado simplemente para quitarme una cuestión que tengo en la cabeza y eso les voy comentando mientras los invito a hacer un viaje al canal, a ver aquí está, estoy desde mi teléfono móvil, desde mi celular como le decimos en México, haciendo una visita rápida y porque me quiero quitar esta situación de la cabeza, qué sucedió pues que hoy es jueves 11 de mayo, el día de ayer miércoles este noté yo que Javier Gutiérrez Chamorro creó un vídeo, creó una publicación en donde habla e invita a las personas que quieran, déjenme salir de este canal porque bueno lo único que quería mostrar es el último vídeo que publique ya hace seis días, donde hablo de la campaña de Veneciánico, el reloj en específico del este Veneciánico Redentore, Ultra Black y más que Veneciánico, más que criticar a Veneciánico que también lo hice, pues también me dio, no me quise quedar con las ganas de dar mi opinión sobre lo que son muchos de los canales de youtube, a quien le quede el saco que se lo ponga, pero este muchos de los canales de youtube que realmente fueron partícipes de una campaña publicitaria y que pues no es la primera vez que se realiza en youtube, realmente lo han hecho varias micro marcas, marcas pequeñitas y todo pues a raíz de que quieren lanzar un nuevo reloj, está bien cada quien tiene su opinión, yo no juzgo, digo mejor dicho yo no puedo dar un veredicto, cada persona que lo hable y que lo juzgue, entonces ahora déjenme salir de aquí para ir al canal de Javier Gutiérrez Chamorro, ya lo había buscado, aquí está y les digo que no me quiero quedar con algo en la cabeza, porque él publicó este vídeo sobre Veneciánico, aquí está Veneciánico, detuve la pantalla aquí porque aquí es donde habla él de que haciendo una búsqueda cronológica sobre lo último que ha sucedido en youtube, podemos ver que uno de los vídeos o de los primeros vídeos que salen en el buscador, en el ordenador de él, es el que tengo en el canal de Veneciánico y se pone a analizar, analiza con otras personas, bueno más bien analiza él y da su opinión sobre lo que fue esta campaña de Veneciánico, los invito a que también pues lo visitan si pueden, más que yo comentarles sobre ese vídeo del cual ya me expresé en una opinión directamente con con Javier, le invitaría a que ustedes pues si pueden vayan y dejen una opinión porque es necesario que nos escuchen en los canales de relojes que consultemos a los cuales, de los cuales seamos visores o suscritos, entonces bueno vamos a salir, déjenme ir en orden cronológico, por qué? pues porque a raíz de lo que pensamos fue una campaña totalmente orquestada y a la que se prestaron muchos youtuberos en habla hispana, pues bueno se resató una serie de molestias con compañeros de canales específicamente con cuenta regresiva, déjenme ver, ok cuenta regresiva fue específicamente Alejandro que se molestó mucho y lanzó unos comentarios ahí en su, en su, en el canal de Javier, miren terminé de ver hace poquito, hace unos cuantos minutos, aquí está el vídeo que, donde ellos analizan, Gerardo y Alejandro, el tema de las micromarcas, se ve que el tema les caló, entonces que se necesita, pues bueno de eso necesitamos todos los canales hablar abiertamente sobre nuestras opiniones, ellos las expresaron ahí, Alejandro nunca me contestó los comentarios que yo dejé en el vídeo de Javier y bueno siendo así, pues entonces quiero comentar y quiero sacarme la espina sobre mi único diferendo en específico, con el vídeo que vimos de veneciánico y aquí está la cuestión que quiero comentar con, con las personas que me estén viendo en este momento, aquí está el reloj más elegante del mundo, así anunciaron ellos este reloj, a ver el famoso veneciánico, listo, leí los comentarios, vámonos a los más recientes, porque uno de ayer fue el que me quedó, aquí está César Augusto Suárez Acuña, compañero de ellos, bueno suscriptor en el canal, dice me tomé mi tiempo para dar mi opinión, ustedes pueden leer todo eso, dice que se tomó su tiempo para, para dar su opinión sobre el reloj, la opinión de él es muy respetable, no voy a entrar en polémica, yo con las, con los visores de los canales, quiero nada más tomar en cuenta lo que contesta Alejandro, en cuenta regresiva, veamos qué es lo que lo que comenta, dice, a ver, vamos a poner mostrar más, hola César concuerdo contigo, decir que es una copia del movado es demasiado simplista y así, si así fuera todos los relojes con carátula negra y con la ausencia de indicadores lo serían, el reloj tiene otro estilo de caja, otro grosor, diferentes manecillas, etcétera, la gente luego opina por opinar y tiran basura sin conocimiento, te mando un fuerte abrazo, bueno este es el reloj veneciánico, el reloj de la polémica, déjenme sacar una captura, porque vamos a hacer algo, se me ocurrió, hacia el vuelo, hacer algo interesante creo yo, vamos a ver, vamos a sacar el primero, ah no, esos son los míos, aquí está, a ver, voy a hacer una reducción de la pantalla, recortar para qué, para dejar simplemente la imagen del reloj en cuestión, el reloj de la polémica, de la más reciente polémica en youtube y sin querer, este canal pequeñito, pequeñito que es el mío, parece ser que suscitó un poquito de ruido, realmente siempre lo he dicho, no soy nadie en youtube, bueno en fin, ya tengo aquí la captura de esta imagen del vídeo, conste los derechos son de cuenta regresiva, bueno tenemos aquí el veneciánico, comenta Alejandro de cuenta regresiva que ese reloj es totalmente diferente o que es muy diferente al Movado Museo, mi situación, mi disconformidad era que en realidad es una, es un plagio de Movado Museo, a ver, yo hablé sobre, déjeme buscar aquí, el monte de piedad de México, monte, ay, de, de piedad, pero la tienda, préstamos, ok, monte de piedad, tienda, tienda en línea, es algo, es una tienda en donde yo entro constantemente para mantenerme, mantenerme al tanto de precios, esa es una casa de empeño, la más grande yo creo en todo México, aquí está, entramos en su sitio y voy a poner en el buscador, a ver, simplemente Movado, Movado, ahí está, miren, aquí están todas las opciones que, que me otorga la, el buscador y, y lo estoy haciendo aleatorio porque créanme que se me acaba de ocurrir, aquí tenemos, hay Movados de Dama y de Caballero, tenemos los Movados y los precios de esos Movados, los relojes que, el reloj en cuestión es el Movado Museo, miren, aquí está, Movado Caballero, este Movado Museo, en 5,600 pesos, cuánto es eso, pues son más o menos, cerca de 270 dólares, a ver, ahí está, 260 dólares, miren nada más el reloj, ok, este es un reloj en metal, no voy a, a centrarme en él, nada más comentarles que este reloj cuesta, el que estamos, el que acabamos de ver, cuesta la mitad de lo que cuesta el veneciánico, eh, que conste, este de 5,599 pesos, cerca de la mitad del reloj veneciánico, yo a lo que voy es simplemente a que cuando no se quiere reconocer algo, pues ni modo, no se puede, no se quiere reconocer, pero yo no me, yo no me quedo con las ganas, aquí está, miren, este es el reloj Movado al cual yo hacía referencia, vamos a verlo, podemos ampliar la imagen, veamos el tipo de manecillas, el tipo de caja, vemos aquí la corona con protectores, una correa negra, y vean nada más la esfera, cambien ese punto que tiene al 12, por una cruz, una pequeña cruz más abajo, el color dorado, cámbienlo por el color plateado, y las manecillas tipo dauphine, entonces sí, y un color negro, totalmente desprovisto de todo, vamos a ver el costado, y vean nada más el espesor, un reloj sumamente delegado, es un reloj suizo, original de la marca Movado, vendido en uso en 5 mil pesos, cerca de 250 dólares, poquito más de 250 dólares, es decir, la mitad de lo que cuesta el veneciánico, y mi alegato era, no sé si sacar la captura, pues sí, ya la saqué, mi alegato era simplemente, es un plagio o no es un plagio de la imagen, aquí la podemos ver, déjenme reducirla, para poder apreciar bien en todo su esplendor, este bello reloj, que data de 1947, el diseño, obviamente cualquier reloj, decía Alejandro en cuenta regresiva, cualquier reloj, aquí está, miren, cualquier reloj que tenga unas características así, puede ser considerado Movado, pues yo pienso que sí, cualquier reloj, aquí tenemos el veneciánico, miren nada más, manecillas dauphine, una situación que a mí la verdad se me hace pésima idea, haberle puesto un segundero, de por sí, lamentada posición fantasma, que simplemente es pues el diseño del calibre, y que no fue adecuado para un reloj, de las condiciones de ese, aquí podemos ver esto de aquí, es el Movado, y este veneciánico, ustedes díganme si no se parece, que la forma de la caja es diferente, no señor, la forma de la caja es muy similar, el diseño, tenemos que hasta las guardas en la corona, tiene este reloj veneciánico, ya les digo, el punto que tiene, el punto dorado que tiene el Movado Museo, bájenlo simplemente, y cámbienlo por una cruz, el color dorado del museo, cámbienlo por dorado, por plateado, perdón, y las manecillas tipo dauphine doradas, por manecillas tipo dauphine plateadas, entonces, pues, creo que ese era mi punto, no me gusta quedarme con las cosas guardadas, y por eso es que quería yo elaborar esta situación, ahora, voy a regresar nuevamente, a ver cuenta regresiva para contestar, ya que este señor Alejandro no se dignó a responderme en el mensaje que yo dejé con Javier Gutiérrez Chamorro, vamos a regresar al comentario que él hizo, con todo el respeto para quien dejó el comentario, no voy a discutir con eso, porque él tiene toda su libertad, aquí lo que dice Alejandro, concuerdo contigo, decir que es una copia de Movado es demasiado simplista, no creo que sea demasiado simplista Alejandro, porque ya lo dije, Movado es un reloj, es un diseño que viene de 1947, entonces ya estamos hablando de que ya tiene 76 años, nada más, si así fuera, dice él, Alejandro, si así fuera todos los relojes con carátula negra y con la ausencia de indicadores lo serían, claro que sí, la gran mayoría, por eso es que yo en el vídeo que mostré, puse también las modificaciones que puede hacer o los cambios de diseño que puede hacer una marca como mido en relojes, que bien pudiera simplemente ser una referencia o un homenaje, por decirlo, hacía Movado y no, no fue así, en el caso del mido intentó hacer un cambio en el diseño, bueno entonces quedamos con que sí, que todos los relojes con carátula negra y con los indicadores serían una copia, bueno el reloj tiene otro estilo de caja, no lo veo así, otro grosor, eso sí, el reloj veneciánico es inmensamente grueso, es muy grande para hacer un reloj formal, este reloj Movado mide 36 milímetros, este reloj veneciánico 40 milímetros, bueno diferentes manecillas, creo que te equivocas Alejandro, no son diferentes manecillas, son las mismas manecillas, tipo Dauphine, la gente luego opina por opinar y tiran basura sin conocimiento, saben que amigos de cuenta regresiva, yo no tiro basura, pero ustedes si la venden, ok, ahí con eso de por cerrado el capítulo y pues espero no se indignen los señores, nos vemos al próximo amigos, adiós.